Escúchame un momento, te tengo que decir Unas cuantas palabras que me ha dado para ti Primero he de decirte que no puede venir Con él he estado hablando y pide tu perdón Porque se ha ilusionado con otro nuevo amor Y ha dicho que lo siente y que no le guarde rencor Háblale de mí, dile estas palabras Que por qué me dejas sin ningún motivo si no le he hecho nada Que tanto le quiero, que por él me muero Dile dónde están todas las promesas Que a mí me decía, que me prometía Ya me he dado cuenta Todo era mentira Se te va mi vida Se te va mi vida Me ha dicho que te tenía cariño de verdad Que tuvo unos momentos que nunca olvidarás Que eres cariñosa y su amistad tendrás Y dice que contigo la tristeza no encontró Y quiere que comprendas Que su máxima ilusión Es vivir enamorado Ese sueño, esa pasión Dile por favor Que es lo que le ha dado Que si es tan bonita o tan cariñosa Para amarla tanto Yo todo le daba Y él nunca me ha amado Quiero estar con él Tenerle a mi lado Aunque sea un momento Para yo pedirle un último beso Y con su recuerdo Vivir esperando Vivir esperando Vivir esperando